Música Hola que tal, como les va? Vamos abriendo un nuevo programa de esto de FUTGOLF Estamos en el Village Golf, en el barrio de Pilar Tenemos un programa que me parece que es para campeones ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente del sur, hay mucha gente de Sarandí Que va a estar expectante con lo que mostremos hoy a través de nuestro programa Pero con un refuerzo de lujo Un tipo que para algunos compañeros de Samuel Eto'o juega en el calcho Y de alguna manera también es campeón con Arsenal Vamos a presentar a los jugadores de hoy Estamos hablando del Marciano Ortiz, felicitaciones, gracias por venir ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, el Gatito Emerado, amigo de la casa, gato y el Papu Gómez Este es el refuerzo de lujo ¿Cómo andas Papu? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien, bien ¿Está bien el refuerzo de los campeones? No, no, no sé si llamarlo refuerzo El amuleto, como lo presentaste vos ¿El amuleto es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue a entrenar las últimas semanas? En los últimos tres partidos vino a entrenar Tenía miedo de venir a entrenar, pero bueno Venía conmigo, así que nada, no pasa nada Bien, fue bien, no solamente por ustedes, sino por el Papu, por todo Todo, todo fue de la mano Por suerte nos trajo suerte, así que, ojalá que cuando esté de vacaciones pueda seguir viniendo ¿Lo pueden creer ustedes? ¿Todavía ser campeones? ¿Todavía no cayeron? Todavía no Y vos Papu, ¿ya podés creerlo esto de jugar en el calcio? Porque jugador del Cataño, no sé si te quedás en el Cataño o te vas Pero ya un par de años en Italia Sí, ya sentado en la liga italiana Por suerte en estos dos años que me tocó estar Me tocó jugar siempre y la verdad que re contento Y obviamente me gustaría dar el salto de calidad, ir a un club más grande Pero bueno, y si no, que arma en Cataño ¿Parlás bien italiano? Un poco Ahí va, bueno, está bien el tipo Escuchame, ¿lo vieron esto del fútbol? ¿Vieron el programa? Sí, lo vieron Concentraciones Yo me sentía amenazado Te quiero contar algo, Papu, que vos estabas afuera Señor Esmerado me llamaba por teléfono y me decía Mira que vamos a ir con el plantel, te vamos a ganar, sos fácil Yo estoy medio desgarrado, voy a jugar igual, no es una excusa Pero bueno, vamos a jugar a ver si los campeones andan tan bien como decían Yo calculo que van a ganar ustedes, y si no, ganan al tipo que tiene Ross Internacional Eso veníamos hablando, para mí que va a ganar Papu Ya lo quieren quemar No, 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 me están matando Bueno, arriesguen algo entre ustedes, el último le paga algo a los otros dos Dale ¿No le da una cena? El último paga para... ¿En qué barrio? Porque viste el que... ¡Eh! Ahí queda el precio Depende, si vas a Sarandí te va a salir un poquito más barato Si vas a cruzar el puente de Purredondas Si van a Altano, comes mucho Para todo el plantel nacional que pierde paga una cena en una picada en el bar del gato Ahí las lomitas ¿Listo? ¿Querés dar la dirección? Quito, Colombre 290 Ahí está, completito entonces Ah bueno, mirá, se han notado los pibes también No hay problema Bueno, acá es... No sé si lo ven ¿Dónde está el cartel naranja? Sí Por entre los árboles, yo voy a ver el banderín azul ¿Lo ven ustedes o no? Sí, acá lo veo acá ¿La ven? Bueno, es largo este Pero hay algunos obstáculos con los árboles y ese tipo de cosas Así que... Bueno, a empezar Uh, muy buen tío No sé si va, no va Me abrí un poco por el arbolito ese, pero... Es un poquito más fuerte, me parece, eh No, está bien, a ver si camina un poquito Ahí A ver gato, espera... Ahí está Ya está, pero no importa Te iba a decir algo Buen tiro, gato Se viene el primer tiro de Marcelo Ortiz en su primer 8 en un par 4 El equipo tiene mucha calidad, eh Ahí Árbol Árbol No, no, zafó No, pegó en el árbol Vamos con el papu Uh A la cámara Uh ¿Sabes dónde se corrió? No tiene mucho fútbol, a quién le parece, no? No tiene mucho fútbol La forma que se corrió, no veo ¿Juegan algo parecido dentro del Arsenal? ¿Hay algún juego así de...? ¿Cómo es el que juegan, que los vi jugar el otro día? Una rimadita de llama, que es en la línea del área grande ¿Desde la línea del arco? Hasta el que queda más cerca del área grande Hasta el que queda más cerca del área grande Está bueno Y di vuelta Está bueno eso A 6 o a 6 puntos Está buenísimo ese juego Y... ¿Travesaños juegan? También, a veces travesaños Que eso lo trajo Gafita de España Mira, claro Travesaños, un pique y pegarle de aire y gol Ah, ¿de aire? ¿Con un pique? Con un pique Es difícil, eh Es difícil Es difícil Es difícil ¿A quién hay que ganarle? Y nosotros... La idea es ganarle a Pablito, ¿viste? Apoyar acá a la gente de Arsenal y ganarle a Pablito Bien, Marciano, muy buen tiro Buenísimo el tiro Ahí quedó Ahí quedó, quedó bien, eh No, genial el tiro que hiciste ¿Eh? Genial Voy yo Voy yo, ¿eh? Ah, qué jugador Qué jugador Me parece que nos está mintiendo que está desgarrado ¿Te parece? Y salió bien Me voy a pegar el zurda acá Salió bastante bien Uy, si cae Sabes que la calculó, ¿no? Mirá la caída que metió Mirá que bien que le pegó Uy, excelente tiro, Papu No, mirá donde la dejó Te digo Se le pasó un chiquitito nada más Mirá que... Ay, se me levantó Zafaste, gato Zafó porque le quedó acá, eh Mirá Pero tiene que venir él ahora Con su tercer tiro Vamos, gato Hueso, hueso, gato Muy fuerte Ah, me parece que corrigió todo No, excelente No te puedo creer Lo metió ¡Noooo! Era un tiro impresionante No me puede errar, Pablo Sí, cómo no me puede errar A mí me mete presión Mirá vos, qué lindo tiro, mi tío Ya, voy a tratar de copiar tus movimientos No puede cerrar No, mis movimientos son... Hiciste... Así hiciste No, mirá vos Es verdad Viste que esta es la más difícil Las cortas son las más difíciles, gato Esto es de golfista Está en caída Eso se nota que el tipo jugó al golf ¿Jugaste al golf? Y algunas veces, sí Se nota Guarda, Papu Guarda Guarda atrás, pará, pará Pará, pará Te llaman Pampa No, no, no me estás pegando No, te llaman Pampita Pará, pará Nooo No hay caída Claramente no hay caída No Jugó con la caída y no había tanta caída Ojo Adentro Suerte, gato Ahí baja Un poco fuerte le dio Un poquito fuerte le diste, gato Marciano para Parva A ver Acá hay caída Acá hay caída No, qué mal que estoy yo Vale con la mano No te re así Bien gato Eso al gato lo quiero mucho Gato te voy a decir algo Se define siempre en el último hoyo Sí que olvidaste Siempre se recupera Bueno, terminamos primero yo Tres golpes para mí Cuatro para Marciano Cuatro para Papu Seis para el gato A pesar de que tiraste un gran tiro El segundo o el tercero Ya no recuerdo Eh... ¿Los va enganchando? Sí Esto motiva eh Se empieza a calentar un poquito el tobillo Está muy difícil los cortos me parece Sí Corto Es complicado Díganme la verdad ¿Es más fácil por la tele o más fácil acá? No, acá no es difícil No, es difícil Las dos cosas Bueno, para mí no se ve fácil Ah, no lo ves fácil No, no, para nada O sea que ya adentras Tienes árboles Claro Entras a tener los árboles Si, si no jugás seguido Las distancias Pero Emmerado me dijo que lo veía fácil Por televisión Que estaban con todo el plantel Que iban a ganar cómodo Y era para chicanearte un poquito Está muy bien Está muy bien a la verdad Para que no invites A la verdad Vamos a segundo hoyo Vamos a segundo hoyo Dale Bueno, segundo hoyo ¿Lo llegan a ver? Largo Largo ¿Lo ves no? Cartel blanco Banderas azul Par 5 Marciano Hay que darle Esto lo veo bien al gatito Que le mete hueso En las platicas ¿Ah, en serio? Le pega fuerte, ¿no? Le mete bastante bien Sí, pero está muy lejos igual Está lejos, lejos acá Bueno, tenemos cinco golpes para ir arrimando Vamos No, le pego como con... Con miedo Con cagazo, sí Y porque me tira, viste, me pincha acá Vos, vos, dale Voy a pegar, total de pegarle Pegale así, yo cualquier cosa con tu tiro Ah, sí Vete que bicho Está bien, pero va, está bien Está bien, está bien No, pero aparte si le metes más arriba Te digo que cuanto más arriba a veces se te frena un poco Sí, se frena, se frena Por abajo es como que la pelota corre Mirá, vos fijaste que como le pegaste vos Y quedaste un poco más atrás de la mía Que yo le pedí un tirito a Paco Cerita, cerita Esa es Opalala Hermoso tiro Ese es Pasa, pasa Y pasó, mirá Lindo tiro Llegaste bien, hermano No, viste, viste Alá, alá Claro Ahí va Ahí va Está bien Fue a lo seguro No Te falta guiso, Marcia Te falta un punto El hoyo donde el gato recupera El 5 perdido Está bien, le da al gato Sin cosa Tato Perdón, eh Yo me voy a sacar las zapatillas No, te está loco ¿Y eso por qué, Papu? Así le puedo agarrar bien con el hueso acá Tiene mucha playa Igual te como Lindo tiro, Papu Buenísimo el tiro No sé si siento, pero ahora Tiene el dedo, ¿sabes como le duele? ¿Te duele? No, no Me dolió como loco No, mentira Me voy a tener que poner un poco de hielo después Lindo No, no, por afuera no Y esta le voy a meter con rosca que va a ir por el medio Sí No, tía ¿Dónde está el hueso acá? ¡Uy! Árbol Uy Qué lindo Pensé que él pegaba el árbol Qué lindo Se fue, eh Se fue No, 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 se fue Se fue Se fue Pero Pero bueno Nada, le falta todavía ahí Te cuento cómo es El marciano va de vuelta al mismo lugar Pero tiene un golpe más Un golpe más Mirá por acá, por el medio Quinto 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 golpe Quinto golpe Pues de vuelta Uy ¡JaJaJa ja 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 No Bajaste un monito No que parece Sí Se te abrió, ¿No? No, pero cae No, no va el banque No va para allá No está mal No está mal No, la sacaste derecho Ah va de nuevo el marciano Te están gastando un poquito me parece ¡Que cagón! ¿ Que querés que haga, no es que no le puedo pasar! Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. No papu no. Ay qué lástima. Mirá vos quedó ahí. A ver. Se le fue. Y de nuevo allá ves. Es un amigo, es un amigo pero no me gusta perder con el papu porque después me carga todo el tiempo. Me vuelve loco. Serías tu cuarto pero como sumás uno más ahora estás a un golpe en el marciano que justo lo tendría gastado un poquito. A ver qué vas a hacer ahora. Y ahora me haces caso, ¿viste? Se te fue. No, no, no. Tiene caída, tiene caída. Baja, baja, baja. Muy buen tiro. Baja, baja. Muy buen tiro che. Voy yo ahora. Si me hacía caso el primero. Sí, el primero sí. Quise meterla acá, que caiga acá. No, muy, muy. ¿Quema el gato? Qué boludo, tiró de mierda. Ah, gran tiro. Sí, 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 sí. Mirá vos quedó corta, ¿no? No, no corta. Llega, llega, llega. No te lo puedo creer. Ay, no te lo puedo creer. Lo que le faltó. Vamos, marciano. Toma, papu, para vos. No estaba mal, eh. Saqué la dirección y le faltó un poquito de fuerza. Iba bien la dirección. Ya está, no ganaste, papu. ¿Dónde quería comer? Papu, ¿dónde quería comer? ¿Dónde quería comer? Ay, ay. Tranquilo. No, Pablo tiene esta dirección. Impresionante. Bueno, el güey que está lesionado. Impresionante, Pablo. Gatito para quinto también. Para par. Ahí va. Bueno, terminamos el segundo hoyo. Está parejo. Ocho golpes para mí. Once para el gato y papu. Doce para Marciano Ortiz, que lo veo con ganas de revancha. Y te apunta vos, papu. Sí, porque está que fue su rival. Ah, sí. Bueno, pero están ahí. Están a un golpe. Y esto, como digo siempre, se define el último hoyo. ¿Está bien? ¿Está bueno? Sí. ¿Está bien, gato? Recuperaste acá, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a ir a la pausa y ya se nos viene el tercer hoyo donde ustedes van a jugar por un reloj de la gente de Casio. Chao, venimos. Quédense. Bueno, vamos abriendo el segundo bloque de estos FUTWOLF. Seguimos con el plantel campeón de Arsenal. Más el refuerzo de lujo de Papu Gómez. Y ahora van a jugar ustedes. El best approach es el tiro que más cerca quede del hoyo. Por un reloj de la gente de Casio Edifice. Ahí está. Mírenlo, muchachos. Le queda más cerca y lleva el relojito. Muy bueno. Gato. Yo acá no participo. Sí seguimos participando del juego, digamos. Sí. Pero el que más cerca quede se lleva el reloj. ¿Está bien? Vale. ¿Largo yo? ¿Quieren? La silla después queda el juego entre ustedes. Acá dejo el músculo, ¿eh? Se me abrió, se me cerró. ¿Pasa o no pasa? No, me fui adentro. No, no pasó. Bueno, mala leche. ¿Quién más? Uno de dos que tiene once. La voy a mirar al Papu acá, ¿eh? Uy, no. Se jugó la vida, Papu. Se jugó la vida. Se jugó la vida. ¿En serio? ¿De dónde la tiró? No, yo voy a asegurar para seguir. Papu, te hago una pregunta. ¿Qué? ¿No venden relojes en Italia? No. No. Te jugaste la vida en este. Menos que Casio no, así que. Me puso nervioso. Es que el tiro del otro demonio nervioso. Te condiciona. ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde fue? La porquería. ¿Hay un kinesiólogo por ahí o no? Sí. Ahora tenemos un kinesiólogo, Papu. Uy, ya. Uy, ya, eh. Uy, ya. Mmm, le faltó un poquito más. Mirá lo que le faltó. No, gana el gato, gana el gato. No, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Gana el gato, gana el gato. Bueno, Papu, yo no llego ni en pedo, así. No, no. Te digo algo, Marciano. Comelo, comelo. Los peores es que se están riendo los dos. No dicen nada y se ríen. Eso es peor, ¿eh? Marciano por el reloj. Mirá dónde la tiré. No, pero sigo, sigo en carrera con el cos. Papu, ya comió el reloj. En caso de edificio es tuyo. Veremos si pagás la apuesta o no, ¿eh? ¿Está bien? ¿Ganás buena ley? Marciano está caliente. Ya digo que Marciano está caliente. Fui contento, fui contento. Sí. No, ojo, sí. Estás en todo lo oscuro. A ver, mostramos. No, vos sos manito con dulces o se te pegan las cosas. No puede ser que Papu me esté ganando en todo y no... Y algo tengo que hacer, ¿viste? Algo tengo que enfarla en algo. Ya ganó el reloj, ahora tengo que... Si yo voy a apagar la escena, olvidate. Cae un poquito. Cae un poquito. No, no cayó. Buen tiro. Mirá el Marciano. Metete, metete, metete. Uy, lo cerca que pasó. Vamos gato. Segundo tiro del gato, ¿no? Fui bien. Oh, pasa de baja con una velocidad. Sí, pero igual. Bien gato, bien, bien. ¿Tienen algún mufa para nombrarlo? Saludos Juanjo Villafañe. Papu. No, pará. Es el kinesiolo del club Juanjo. Pero me está mandando mensajes, te me está mandando saludos. ¿Justo ahora te patear? Sí, sí. Se fue. Se fue largo, se fue largo. Gracias Papu. Paz para pares, el tercer golpe. Es un par de eso. Qué lindo Papu. No. No, no, eso no se hace. Eso es lo que no se tiene que hacer. Qué golazo. Te dicen, viste, siempre va afuera. ¿A él lo llamó alguien o no? Juanjo. Juanjo. Ese golpe que no tenemos nosotros Papu. Sí, no lo tenemos. Ese golpe que no tenemos nosotros. Claramente. Gato. Gato. No, no me doles, bolú. Siempre me hablas. Siempre que vas, te dale. Ese largo al gato. Cuarto tiro. Ahí está, Papu y bien. Bien Papu. Papu yo en cuatro. Vamos, carajo. Guarda, marcha. Cuarto. 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 Aturro. Bueno, terminamos el tercer hoyo. El reloj se fue para Italia, lamentablemente para ustedes lo digo. 12 golpes para mí, 15 para Papu y Gato, 16 para el marciano. Nosotros vamos a hacer una pausa y se nos viene la definición. Se define siempre en el último. Es un par 3. Mucha precisión y no tanta fuerza. Lo que más contento me pone es que están enganchados los tres. No, está muy bueno. Y se nota que les gustó. Sí, la verdad que sí. Bueno. Señores, ¿nos vamos a la pausa? Para ver la definición se tiene que dar un ratito nomás. Ya venimos. Bueno, vamos abriendo el último bloque, se viene la definición. Estamos en el cuarto hoyo, es un par 3. ¿Lo vieron? Sí. Cortito. Cortito. Y yo creo que es el momento, no sé por qué del marciano. No lo quiero quemar, pero tiene que matar o morir acá. Tengo que arriesgar, eh. Sí, tengo que arriesgar. ¿Cómo te ves? Ya el reloj te lo saqué de las manos. Pará, pará que me está preguntando a mí, eh. Está difícil, sí, también. Está difícil. Marciano, ¿está más para la fuerza que le da el gato o para la precisión del papu? No, hay que meterle precisión acá. Precisión. Perdón, ustedes dicen que está choreando porque mirá. ¿Me metemos atrás? Ya. La presión me gusta, así que. Vamos, la definición. Lindo tiro. Un poquito más de fuerza quizá, pero lindo tiro. Sí, nano, encima canchero ese nano. Es un tiro barro, listo. Cortito como él. Es un tiro sensacional. No se me vaya a los árboles. Se le va, se le va, se le va, se le va. No, no, no. ¿Cómo se le va? Se le fue a ningún lado. Y yo creo que sí. O sea, me abrió a mí, ¿ves? Esta no lo hagas. A mí se me abrió como loco, mirá. Muy mal tiro. Suerte, Marcia. No, lo dije yo, Marcia no. Se le abrió. Vamos a tener que arriesgar acá, porque si no, ya me quedan dos tiros. Así que tratar de meterla y robar que el Papu no la meta. Es contra el Papu. Sí, es contra el Papu. Es contra el Papu, sí. Es Sarandí contra Gataña. Así que vamos a tratar de que pague el Papu. ¿Querés marcar ahí? Uy, Gatito. Gatito. No, Gato. Gatito. No. Qué linda, Gato, qué lindo. Gato. No, Gato impresionante. Tiro terrible, Gato. ¿Qué te dije yo? Terrible. Yo no sé si nos van acá, eh. Ganó. Yo te dije yo, la presión me gusta. No. Igual cae, 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 cae un poquito. ¿Cómo hizo? Me parece que cae un poquito, eh. No me tocó la guitarra. Buena marcha. Mirá vos. ¿Dónde quedó? Iba bien, eh. Escuchame, hay una comida fuerte entre ustedes. Sí. De por medio. El Gato te metió toda la presión. ¿Tenés que empujar de acá? No, imposible. ¿Difícil? Sí, Banjo. ¿Imposible? Banjo. Sí, sí. ¿Imposible? Sí, acá está. Te nombran un mufa, te está nombran un mufa justo antes. Saludos. Hola. Si metes, pago yo, ¿no? Uy, cayó. Ay, se pasó. Se gane. Se pasó. Si vos cerrás empatan, creo. No. No, mirá la cara. Lo suelto. Lo pudimos hacer. Lo mío era llevarme al reloj, igual. Claro, el reloj es tuyo. Bueno. Bueno, hemos terminado el juego con un empate. Yo tengo 15 golpes, 17 para el Gato, 19 para Marciano y Papu. Como ustedes habían apostado que el último pagaba una cena para todo el plantel de Arsenal, van a tener que desempatar a un golpe ustedes dos. El que queda más cerca del hoyo, obviamente, es el que gana. Bueno. Un solo golpe. Un solo golpe. Pedro, ve la tijera. Pedro, ve la tijera. Pedro, ve la tijera. Pedro, ve la tijera. Fue a lo seguro. Se lo comió. Fue a lo seguro y ganó. ¡Ay! Papu. El Papu ganó el reloj y perdió la cena. Vendo el reloj y pago la cena. Escuchame, tenés que ganar el reloj para el plantel. No, y si perdí la cena, lo tengo que vender el reloj para pagar la cena. La cena la va pagar el Papu Gómez, el reloj se lo lleva a Papu Gómez, gran protagonista. Y lo importante es que se hayan divertido ustedes. La verdad es que lo pasamos muy lindo, es difícil. La verdad es que parecía fácil por televisión, pero nada que ver. Bueno, ¿estuvieron bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bueno. ¿Te vas caliente o qué sensaciones? No, no, no. La verdad es que la pasé barbola, una experiencia muy linda. Y nada, son grandes amigas, así que la pasó genial. El relojito ganó el Papu, ¿qué hago? Este lo voy a ganar para el plantel de Arsenal. Hay regalos de la gente de Hyundai para todos. Muchas gracias. Luciano Papu. Hay regalitos de la gente de Red Cross para todos. Ahí va. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos también, París a la Josefina, la Ginuri Gutiérrez para que vayan a cenar. ¿Está bien? Dale. Pueden ir juntos ustedes que se van bien. Sí, sí, es un amigo, es un amigo. Bueno, lo importante es que la hayan pasado bien y nosotros le queremos agradecer obviamente por estar presentes en el programa. Nosotros vamos a cerrar un nuevo programa de Estos Futbol y seguramente nos reencontraremos la semana que viene con otra misión a través de la pantalla de Tays Sports. Chau chau. Chau chau. Chau chau. No, no, vos porque tenés un mejor golpe que yo. ¿Qué me querés? Chau, boludo. No, acá nomás. Chau. 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 Chau.